Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy bien, en horas de este mediodía hubo un incendio en Carmen de Patagones, en Colón al 400 aproximadamente. Allí fueron convocados los bomberos voluntarios. En principio se hablaba de un incendio en un patio. Posteriormente al arribo de los bomberos pudieron constatar que también se estaba prendiendo fuego un vehículo y corrían peligro otros vehículos que estaban en los alrededores. Fue lo único que pasó, rápido accionar de los bomberos voluntarios, controló la situación y vale destacar que participaron, además de los bomberos voluntarios como lo hacen habitualmente, la gente de defensa civil, la policía comunal, tránsito, que son los que se acercaron hasta el lugar. Insisto, esto es un incendio que se dio allí en Colón al 400, pero que la cosa por suerte no pasó a mayores. La primera convocatoria para los bomberos fue un incendio de patio. Cuando arribaron al lugar la situación era un poco más compleja, pero nada difícil para los bomberos que saben de su accionar y de la rapidez para poder concluir con cualquier siniestro que se da en cualquier punto de la ciudad o en la región como lo hacen habitualmente. Gracias. Gracias.